mexicanos, espero que tengan una excelente tarde, y nos encontramos a nueve de mayo del año dos mil veinte. Felipe Calderón, ¿recuerdan a Niurka que anunciaba su verdad? Pues bueno, esta semana, Felipe Calderón ha sido señalado por todo el mundo, autoridades norteamericanas, autoridades mexicanas, gente que estuvo en el PRI, gente que estuvo en el PAN, gente que actualmente está en Morena, gente que es proamlo, gente que no era proamlo, no le quepa duda a usted de la culpabilidad de Felipe Calderón. Lo mismo que pasó con Niurka, que si le había puesto el cuerna a a su esposo, y que Bob Hilario sexto, y aquello, y contó su verdad, pues bueno, Calderón acaba de anunciar hace apenas dieciséis minutos su nuevo libro, en donde va a hablar de su verdad. A finales de año terminé un libro sobre las decisiones más importantes, difíciles, que me han tocado tocar en esta vida pública, es necesaria la reflexión sobre lo que significa gobernar por la pandemia. Se pospusieron los trabajos editoriales, pero pronto se hará su presentación. Próximamente, decisiones difíciles, ya está en preventa, Felipe Calderón. Calderón. Su verdad. Todo el día de ayer, todo el día de hoy, Calderón, aparte de su libro, se ha pasado criticando al doctor Hugo López-Gatell, cuando le está cayendo la voladora sobre las decisiones que tomó, ¿sí? Y también de las decisiones que no tomó, porque así mismo, a ver, les voy a contar algo curioso de Calderón. Calderón dice que no sabía nada, que él no fue, que Andrés Manuel López Obrador y su gente tienen una campaña en su contra, pero hay hasta audios, videos, testimoniales, etcétera. ¿Qué estoy pensando que que está haciendo Calderón? Yo creo que ahorita hay una campaña por parte de él y la gente de la derecha sobre desestimar todas las críticas que se le hagan porque tenemos envidia, porque el presidente quiere ocultar la verdad del coronavirus, que hay más gente falleciendo de la que realmente se da en el reporte del doctor Hugo López-Gatell, lo que dice el New York Times, que realmente fue un periodista que ni siquiera es epidemiólogo y con una cosa que ya se explicó una y otra vez sobre que los estados tienen que subir la confirmación de fallecidos y no tiene que ser tarea únicamente del gobierno federal y que por eso los números pueden variar un poco, pero acá hay millones de fallecidos ocultos, no sé dónde los estén metiendo debajo de las fosas sépticas, no lo sé, es una locura donde nadie las vea, literal, escondidas en las cloacas las personas, los familiares ya estuvieran reportando esto, o sea, cientos de miles de mí, o sea, ya llegando casi a los millones, es una locura, pero bueno, lo que sí el tema de Felipe Calderón, que hasta le hacen sobre su libro, ya ven que el de Anabel Hernández, es parecido a esta, y Genaro García Luna, la verdad, miren, la difícil tarea de gobernar estando ebrio todo el tiempo, es que hay gente que sí la pasó difícil, gente que perdió a sus familiares en una situación que desencadenó Felipe Calderón, y eso ya todo mundo lo sabe, lo único que quiero decir aquí, es que Calderón con cada palabra que dice se hunde más, porque aparte que sacó su libro, habrá otro libro, en el cual se hable de la historia del México actual, en donde un gobernante utilizó las benditas redes sociales para quemarse, sin darse cuenta, lo que inició una investigación, por primera vez en el gobierno mexicano, las benditas redes sociales servirían como prueba irrefutable, a menos de que Calderón diga que lo hackearon, para demostrar que engañó, mintió, y ocultó información que tenían que saber todos ustedes, los mexicanos, así que, hablando del libro de Felipe Calderón, Calderón sí sabía, hay un mundo de personas cercanas a él, que lo defendieron, taparon todas sus ocurrencias, y hoy por hoy se dicen periodistas, gente que solo critica al doctor Hugo López-Gatell, pero no ha hablado de nada de lo que Felipe Calderón ha estado señalando en estas fechas. Por cierto, el tema de Soriana, ya Soriana se desligó de ese socio minoritario, no sabemos si era mayoritario, pero ahorita lo ponen como minoritario, que dijo que iba a quitar a Andrés Manuel López Obrador en diciembre, con un grupo de empresarios y de la ciudadanía, que ya estaban hasta el copete del presidente. Bueno, ya Soriana escuchó la cancioncita de estos, de los memes, y pues ya se rindieron. Por cierto, el tema de salud, hoy es muy importante, no sé si usted sepa, hoy se hablará de un tema muy muy importante, que es la salud mental. La UNAM habló de veinte mil llamadas a las líneas de salud en este último mes. La gente terminando la pandemia va a tener que ir al psiquiatra, al psicólogo, la salud mental es, señores, un pilar de lo que hoy estamos viendo en las instituciones de salud. Yo creo que la mitad de las personas que va son por problemas de aquí, que se desarrollan en el cuerpo, de hecho el estrés, la depresión, si tiene signos físicos, aunque haya gente que dice, la depresión es una cosa exagerada, la tristeza, usted igual puede estar pasando depresión y no lo sabe, y todo eso conlleva a que tu vida cotidiana no se dé de la manera que debería de darse. No estás haciendo las cosas a tu nivel, a tu ritmo, quizás duermes de más, tratas de no pensar en nada, no vives la vida, no te estoy diciendo la vida loca, pero por lo menos que sepas valorarla o apreciarla, pero lamentablemente la depresión nubla tu raciocinio, y pues lo ves todo mal. Puede ser que tengas a tu familia, puede ser que tengas hasta pareja, puede ser que tengas hasta dinero, y la depresión te puede tocar. Así que el día de hoy se hablará de ello, en el programa de las siete de la noche con el doctor Hugo López-Gatell, me parece importante que la gente lo escuche. Y una cosa que está sonando mucho, a pesar de que hay gente que no hace caso, es este tema, desde casa con mamá, gente que está diciendo que por favor, por la salud, miren, este dicen que no, no la rieguen, ya viene jefa, no hagan eso, ¿por qué? Porque ahorita que hay el meme de Shrek, y que lo ponen como barber, que le ponen su su barba, y que tiene, es como que el mexicano que siempre hace todo al revés, a ese que no la riegue, no visitan a sus mamás, de no ser necesario, absolutamente necesario, yo hace rato hablé con mi abuelita, le mandé un mensaje de mamá, mañana les voy a hablar, voy a hacer una videollamada también, porque señores, las personas de la tercera edad, y las personas que tienen su sistema inmunológico, sentido, señores, el doctor Hugo López-Gatell lo ha dicho, eviten que la familia vaya a verles, porque lo único que pueden ocasionar, pues ese señor es un problema de salud grave, hay una campaña que hicieron los periodistas, no lo quiero repetir, pero es, no chingues a mamá, no chingues a tú, ya sabes qué, en el aspecto de que no vayas y la veas, y le provoques algún tipo de problema, y aquí ha salido el tema de que no vayan, aunque hoy vi, creo que fue en Yucatán, porque sigo unas páginas de noticias que son de este, por de esta área, y que creen, gente comprando rosas, y todo lo que pueda, y digo, ¿cómo es posible que, señores, ahorita estamos en el pico de la pandemia, es así como que lo, lo que más deberíamos de cuidarnos, porque, o la planamos, o se nos va para arriba, y la gente en la calle, no lo puedo creer, pero bueno, espero que solo sea por aquí, y en la ciudad de México, y en el norte del país, sean diferentes, y se la pasen en casa, miren esto, hay un montón de información, un mundo de información, que veo que esto es de Alfredo del Mazo, qué casualidad, ¿no? Todos de Alfredo del Mazo, Alfredo del Mazo, sí, de hecho, sí, desde casa con mamá, y una de las cosas que veo, sí, fue del Estado de México, Alfredo del Mazo, pero bueno, no porque sea Alfredo del Mazo, lo vamos a tomar como algo que no tengamos que platicar, aquí está peligro en casa, esa es otro, otra tendencia, sobre las personas que hoy están conviviendo en casa, y lamentablemente, miren esto, solicitud de apoyo, se han incrementado 80% el mensaje de las mujeres, por ser, pues, víctimas de violencia, esto se ha aumentado por el tema de de estar en casa, otros tantos, de hecho, hubo gente aquí, en el sureste, que ha fallecido por alcohol adulterado, hay gente que no puede con la ley seca, y son precisamente estas personas, sobre todo en el sureste, no sé, no es por presumir, de hecho, no es por presumir positivamente, el sureste de México es el número uno en el consumo de bebidas embriagantes, y también en violencia intrafamiliar, aquí está aumentando terriblemente, sobre todo porque con el hecho de tener ley seca no significa que la gente deje su alcoholismo, es por eso que han caído con el tema de bebidas embriagantes adulteradas, fallecieron tres, me parece, el día de ayer, señores, mucho cuidado con eso, les digo, el tema de la salud mental, el tema de la terapia en casa, el tema de todo lo que contenga, el lado psicológico, que afecta mucho, sobre todo a las mujeres, que lo hemos visto en reiteradas ocasiones, son como que donde los hombres, y suena feo, se desquitan, porque pues son físicamente más débiles, yo creo que eso hay que tratarlo, porque está aumentando, ahorita con el aislamiento que hemos tenido, y el día de mañana, que es el día de las madres, ojalá las traten bien, y digo ojalá, porque si no denúncielo, no importa si es su marido, no importa si es su hijo, hágalo por otras mujeres, yo sinceramente creo que lo peor que le puedes hacer a un hijo y a un esposo, es dejarle pasar esto, es que es mi esposo, es mi hijo, no lo puedo denunciar, denúncielo, esos desgraciados tienen que caer, mujeres, ármense de valor, y por favor, hombres también, aprendan, aprendan, edúquense, sinceramente, me da mucha pena que esté creciendo esto, y muchos solo hablan del coronavirus, pero también el tema de la violencia intrafamiliar, ejecutada, yo puedo decir que el 90%, 99%, por hombres, porque también que hay mujeres que tratan mal a los hombres, sí, no digo que no sea así, pero puedo decir que la mayoría son los varones, así que por favor, mujeres, denuncien, y hombres, edúquense, edúquense el día de mañana a tu hija, a tu hermana, a tu mamá, así que también que empiecen, empiece en ti, sé ejemplo para tus hijos, para que crees buenos ciudadanos, este México no va a cambiar con un solo hombre, puede estar en la presidencia, pero si tú no te educas, ¿de qué sirve? Señores, que pase un excelente fin de semana, yo soy Capechaneando Noticias, y les invito a ver mis otros videos.